Máximo Squad, bienvenidos a la tercera parte del payaso de la Deep Web Como veis ahora mismo estoy yo solamente con el calvo Hemos dejado a las niñas durmiendo en la cama porque creemos que es demasiado peligroso todo esto Si tío, esto da muy mal rollo y ya hemos perdido a Naka y a Franela No sabemos donde están Espera Me acaba de mandar un video el maldito payaso ¿Cómo? Si, si, es un maldito video del payaso Espera, vamos a verlo en la tele, vamos a verlo en grande Vale, pues ya tenemos el video justamente puesto en la televisión Ahí está Naka el calvo Está vivo, está vivo Y ahí está el payaso, dale al peli calvo Esto ya está funcionando Hola amigo Naka le está pidiendo ayuda No me toques No me toques Para Están nuestros nombres calvo Están nuestros nombres Pausa, pasa el video Mira, mira, mira Naka tachado con una cruz Franela tachado con una cruz Aquí pondrá el calvo, Ari Y detrás de él, pues supongo que pondrá tu nombre, Arta y Marrieta Esto es más turbio de lo que yo me pensaba Dale al play Puede ser vuestro amigo cariño Si, efectivamente Pon Arta y Abril Esto es un video para que te vayes Está muy agresivo, eh Para que te vayas 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 ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Maldito payaso, míralo! ¡Hola, hola, 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 hola! Si consigue superar Un reto que le voy a comer Puede ser que yo deje libre a Naka ¿Un reto? ¿Y si fallamos en el juego? Me va a tocar acabar ¿Qué? ¿Cómo no? Pero voy a ir a la cara No tenemos a tus amigos No podemos Podemos salvar a Naka Podemos salvar a Naka Pero si fallamos en el juego Va a matarlo Aquí dentro está la prueba Así que lo que voy a hacer Es mandarle a tus amigos Con la tensión Te van a ganarlos Claro que vamos A ganar, Turbo Claros que vamos a ganar ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No se os va! ¡Se va a pagar al payaso! ¡No Naka no! Y que tenga que pasar lo que pase Hostias, hostias, Calvo Se queda ahí, se queda en el suelo Me estoy quichando, chicos, me estoy escuchando No puede ser, otra vez ¡Eh, tú, déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Está subiendo la ascensión, Calvo ¡Para, para, para, para! ¡Prepárate, prepárate, prepárate! Acaba de parar a la planta de abajo Cuidado, Calvo, ¿qué esto puede ser? Bueno, a lo mejor aparece de la nada Para, tío, ¿por qué vamos para allí? Vámonos para el otro lado que no hay nada ¡Vamos, vamos, Calvo, que tenemos que salvar a Naka! ¡Tenemos que salvarlo! Pero si no se te alquilo en mi caseta, ahí seguro que no entra Lo tenemos que hacer por las niñas que están durmiendo Tenemos que hacerlo por absolutamente todos, Calvo Es que me da mucho miedo, Alta, tío Es un payaso que no te puede comer Está el globo Pero no está, ¿eh? No, no, no está ¿Seguro? No, no, no está Está el maldito globo Tenemos que coger el globo, Calvo Vale, entra por el globo Tiene una mala espina, ¿eh? Hasta el sensor Joder, tendré que entrar yo, maldita sea ¡No, no, no, no! No, 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 no Es como no me tenía que haber subido Ni cogerlo ni nada Calvo, que tenías que haberlo cogido Se quedaba ahí y era para abajo Sí, hombre Esto era una rampa del payaso Para capturarnos y recortarnos de abajo Escúchame, pero Calvo Tenemos que salvar a Naka de algún maldito modo Vale, pero yo no voy a entrar ahí Está subiendo, Calvo Está subiendo otra vez el sensor Puede ser que no venga Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué puede pasar? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hostia! ¡Hostia! Calvo, Calvo, que estamos haciendo todo esto Para, 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 para Por favor, déjanos en paz Por favor, déjanos en paz Por favor, déjanos en paz ¿Dónde está Naka? ¿Dónde está Naka? ¿Dónde está Naka? ¿Dónde está Naka, eh? ¡Ostras! Que se abre Por favor, danos a Naka, por favor Te lo luego, por favor Danos a Naka Vale, vale, pero no te acerques ¿No habéis visto el vídeo que os he mandado? Sí, lo hemos visto ¡Y yo no os he dicho que cojáis esto! Vale, vale, perdón, perdón Aquí no lo cogeis Era un regalo que os hacía Perdón, pero no lo cogemos, lo cogemos No, perdón Coge lo Calvo, coge lo Calvo, coge lo Calvo Coge lo Calvo, coge lo Calvo ¡Bien hecho, amigo! Ahora mirad lo que hay Oye, espero, por favor, no le hagas nada Te lo suplico ¡Ciérdate! El maldito payaso Max, no olvides de verdad Suscribiros y absolutamente darle like para absolutamente todo Porque es que lo que estamos... Ostras, es que maldito miedo, de verdad Darle 70.000 likes en esta tercera parte del payaso a la Deep Web Que estáis apoyando la serie un montonazo Y descubriremos absolutamente todo lo que hay detrás de esta auténtica locura Así que, Calvo, creo que hay algo dentro del globo A ver, sí Mira, mira, mira Hay como un papelito ¡Hostia! Vale, vale, el papelito, el papelito Calvo, está aquí, está aquí Vale, escúchame, tenemos que irnos, tenemos que irnos Vale, corre, corre Métete, métete, métete Me cago en la macita, Leche Vamos a ver lo que pone en este papelito Vale, pues como os fijáis en el papel pone una especie de texto raro O sea, era una nota del payaso Así que vamos a ver qué es lo que quiere de nosotros Mirad, fijaros, pone Payoso Chop La vida de ellos depende de vosotros Dos sitios ¿Cómo que dos sitios? ¿Dos sitios extraños? ¡Uy, vacío! La vida de ellos depende de vosotros Dos sitios Y si le damos una vuelta al papel Sigue abriendo un montonazo de letras En el primer sitio encontraréis a Franela ¡Bien! 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 Está vivo, ¿no? Bien, bien, bien Pues aquí pone que quizás vivo o quizás estará muerto, ¿eh? Bueno, pues en el primer sitio encontraremos a Franela ¿Y qué habrá en el segundo sitio? ¿Qué ponen? Ponen unas coordenadas súper extrañas 4, 1, 6, 2, 4... Son números de teléfono, ¿no? No, no, escúchame Esto lo tenemos que poner en el Google Maps Y nos dará una ubicación ¡No, chicos! ¡No! ¡Es toda una trampa! ¡Es toda una trampa, de verdad! ¿Qué haces de pie, amigo? ¡Siéntate! ¡Quédate quieto! ¡Te lo digo la silla, ¿eh? ¡Si! ¡Te voy a dar 5 segundos! ¡Quédate! 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 ¡Alejate! ¡Te lo digo la silla, ¿eh? ¡Cuatro! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Que me vas a dar a mí! ¡Ya me vas a dar! ¡Si! ¡Siéntate! ¡Ale, calladito! ¡Ya estoy jugando con tus amigos! ¡Les he dado el globo! ¡Ja, ja, ja, ja! Justamente aquí está España y estamos de noche ahora mismo Díctame las coordenadas, Calvo ¡Vale! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Vamos a ver dónde nos lleva esto! ¿Qué es esto? ¡¿Estamos en España y en Barcelona?! ¡Esto es súper mega ultra cerca de nuestra casa! ¡Voy a dejar que escojas alguno de estos nombres cae en la pisada! ¡Escoge! ¡Voy a escoger! ¡Ah! ¡Quieres que vaya por una de las niñas! ¡Porque como sigues haciendo el tonto! ¡Dejame! ¡Dejame! ¡Es que me das miedo! ¡Así que te vas a callar! ¡Y quedarte aquí quieto! ¡Porque como te muevas! ¡Voy a hacer que no te vuelvas a mover nunca más! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay? ¡Tú, tú, tú! Hay algo blanco ahí en... ¿Qué es eso? No es el calvo pero parece literalmente un cadáver O sea, esta es la segunda ubicación Y la primera ubicación En la primera ubicación encontraréis a Franera Quizás vivo o muerto Hay como tres os súper raras, ¿no? Escúchame ¡Claro! ¡Todo cuadra! Nosotros salimos por aquí Que es más o menos donde está nuestra casa Y hay una O, ¿verdad? Una O ¿Esto es una O? ¡Esto es una O! O sea, esto es una O Es verdad Por nada, tío, ¿qué hacemos aquí? Si sabemos dónde está Naka y dónde está Naka Vámonos, vámonos, vámonos en búsqueda de ellos A ver qué es lo que pasa De hecho, ¿ves está así de castigado? ¡Cógela! 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 ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Sí, sí! ¡Para mí perdona ahora que te tengo! ¡No! ¿Cómo va a respirar? ¡No! ¡Eso es lo que importa! ¡Que no respires! ¡Es lo que yo quiero! Parece que me he quedado con uno menos de esta pizarra Acabamos de salir de casa Mal rollo irse ahora al bosque Sí, la verdad es que fijaros Toda la noche y es que el bosque es muy, pero que muy, muy, muy profundo, ¿eh? La cosa es que tenemos que seguir justamente este camino de tierra hasta ahí al final Que es donde encontraremos la balsa de agua esa que hemos visto en el Google mouse Tenemos que ir justamente por el camino hacia aquí abajo ¡Mirad! Sí, 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 sí Es muy, pero que muy, muy, muy grande Y se mete ahí abajo de la tierra, ¿eh, Calvo? ¿Y cómo vamos a encontrar a Franel aquí? No lo sé, Calvo, pero creo que tenemos que seguir el camino hacia ahí abajo, ¿eh? Vale, se acaba el camino, está totalmente vallado, tío ¡No, no, no se acaba el camino, Calvo! No, no, da la vuelta, ¿eh? Da la vuelta al 100%, da la vuelta al 100% ¡Chicos, hola! ¡Hola, chicos! ¡Qué mal rollo me está dando este sitio de harta! No, no, ya, 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 da muchísimo mal rollo, pero... ¡Hola, chicos! ¡Hola! A lo mejor me habría confundido yo, Calvo, con lo de círculo y todo eso ¿Siguimos para adelante? Sí, tendremos que seguir justamente para adelante ¡Chicos! ¿Y eso? ¿Papel? No, 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 no ¡Hola, hola! ¡Es una pista de chop! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ir al segundo lugar! ¡Chop, chop, chop! ¿Y qué hacemos ahora, tío? Pues no sé, Calvo, pues tendremos que ir justamente para... ¡Hostias! ¡Calvo y un payaso! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¿A quién estáis buscando, chicos? ¡Estamos buscando a Chop! ¿Sabes quién es Chop? ¡Chop! ¡Ese es el payaso malo! ¡Yo soy el bueno! ¿Cómo que el payaso bueno es...? ¡Llevarme para vuestra casa! Me va a decir que le llevamos a casa, ¿sabes? Se ha dicho que le llevemos a casa ¡Pero tú de qué...? ¡Hostias! ¡Vamos a casa! ¡Pero tú de qué conoces a Chop! ¿Tú quién eres? ¡Chop es mi amigo, pero es malo! ¿Pero qué nos puede hacer Chop? ¡Chop nos irá de vuestra casa hasta que no acabe su misión! ¡Hostias! ¡El globo! ¡El globo! ¡Ha soltado el globo! Tiene poderes como Chop, yo creo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Esto es muy, pero que muy, muy, muy... ¡Corre, Calvo! ¡Corre, Calvo! ¡Corre, Calvo! ¡Que nos sigue! ¡Corre, Calvo! ¡Que nos sigue! ¡Corre, corre, corre! No, absolutamente nada, tío ¡What the fuck! Que era amigo de Chop y que Chop nos iba a hacer algo malo Creo que en el segundo sitio nos tendremos que meter justamente por el bosque Esto sí que va a ser peligroso, eh Pero bueno, es lo que tenemos que hacer Pues tenemos que meternos justamente... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Corre del otro! 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 ¡Corre! 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 Me tengo que subir aquí arriba Me subo aquí arriba ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te quieres jugar al pilla-pilla? ¡Sí, sí, sí! ¡Pues yo soy el mejor! Este payaso me suena un montón ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Tengo que bajar y tengo que irme rápido corriendo a casa ¡Ah! ¡Maldito harta! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Escúchame! 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 ¡Yo vivo de paz! ¡Yo no sé quién eres! ¡No sé quién eres de verdad! ¡Por favor déjame en paz! ¡Tú me conoces perfectamente! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Vale! ¿Cómo coño me puedo escapar de aquí tío? ¿Cómo me escapo de aquí? ¡Maldita sea! Voy a hacer coma ¡Adiós payaso! ¡Adiós payaso! ¡Adiós payaso! ¡Que salto! Tiro esto por aquí Apago esto No es absolutamente nada ¡Carta! ¡Adiós payaso! Creo que ha caído Creo que ha caído Hay muchas cosas que tengo que saltar ahora Está detrás del árbol ¡Miradlo! Me está vigilando ¡Harta! ¡Corre! ¡Hostias! 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 ¡Corre! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Maldita sea! ¡Cierra! ¡Hostias! ¡Vámonos calvo! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Vámonos de aquí ya! Cabo con la maldita leche Cabo ¡Qué maldito problemón! ¿Otro más? ¿No va a sonar? Sí ¿Un mensaje de nácar? ¿Un mensaje de nácar? ¿Un mensaje de nácar? ¿De nácar? Vamos a mirarlo ya Vale, vale, vale Acabo de enviar un video nácar Y está solo sentado en la silla Azarret Anet ¿Cómo que Azarret Anet ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Anu ya? ¿Qué es? ¿Azarreta ligera? ¿Liger anucia? No sé, yo solo hablo español Escúchame ¿Y si es un mensaje encripta para que el payaso no lo vea? Hombre, puede ser, porque está solo en mí nadie ¡Ustios! Escúchame, escúchame una cosa ¿Y si le damos la vuelta al audio? Se acabó de apagar el foco por la cara ¿A lo mejor son palabras que están del revés? Yo que mi poder de edición lo creo todo Vale, vamos a ver lo que dice En la terraza En la terraza Dice algo en la terraza En la terraza hay una ¿En la terraza hay una? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿R? Algo que esté en la terraza que comience por la R ¿Rejilla? ¿Hay una rejilla en la terraza? Sí, en la terraza hay una rejilla Buah, 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 me estoy perdiendo, eh Mirad, es que como lo podemos entender Porque sé 100% que están las palabras invertidas No hay nada, hay que ponga todo lo correcto Voy a buscar por internet a ver si encontramos algo Hemos estado durante 20 minutos buscando páginas Y esto es lo máximo cerca que nos hemos podido quedar Chicos, os quiero mucho Pero creo que no voy a poder estar mucho aquí El que habéis visto No sé si es bueno o malo Pero sacarme de aquí urgentemente, por favor Hay una rejilla en la terraza O sea que tenemos que ir a la rejilla de la terraza Y poder entrar por ahí Al sótano Donde lo tienen secuestrado Vale, pues estamos ya en la terraza Pero claro, ¿qué rejilla hay aquí, calmo? No sé Yo tampoco sé cómo es tu casa, ¿sabes? Es que no veo tampoco muchas rejillas por aquí Es que veo las puertas, pero es que tampoco veo muchas rejillas, tío Vale, pues vamos a la otra terraza A ver si está la maldita rejilla en la otra terraza Y es a lo que se refiere Lo que 100% aquí hay Son estos palés Que seguramente lleven al sótano, a sótano, a sótano Que supongo que habrá algo ahí ¡Oh! Mira, mira la, mira la 100%, 100% calvo Mira la Es esta Está la rejilla Sí, pero ¿qué hacemos con la maldita rejilla? Sí, la verdad que como no la tiremos abajo Y no tiene pinta de tirarla abajo ¿Por qué nos mandan la maldita rejilla, Nacar? ¿Hola? ¿Nacar? ¿Nacar? ¡Nacar! ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí ¿Dónde estás, tío? No sé, tío Estoy como en una especie de sótano, tío Pero escúchame, ¿está ahí el chop chop este? No sé, está todo medio oscuro No sé dónde está, tío Se mueven cosas Tengo mucho miedo Vale, Nacar, escúchame Guarda tranquilamente esto Pero es que claro, con la rejilla no podemos entrar Sí, pero ¿qué hacemos con la rejilla, tío? ¿Qué le digo a la policía? ¿Que hemos contratado un payaso ilegal? Vale, tranquilo, 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 Nacar Buah, está fatal Entonces, lo que vamos a hacer, Nacar, va a ser lo siguiente Vamos a intentar coger una herramienta súper grande ¿Qué estás haciendo, Nacar? Un payaso Un payaso ¿Estás hablando con alguien? No Está el payaso ¡Vas a morir! ¡No, no, 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 no! Y Maximos, Juan, si queréis ver si Nacar está... O está vivo No hemos estado en la primera línea de descripción Ir corriendo, porque es que vais a flipar con lo que hemos hecho ¡Correr, correr, correr! ¡Adiós!